Bienvenidos a gente, soy José Miquel y la misión de este vídeo va a ser probar al nuevo Junkrat Estamos aquí a los locos cogiendo los personajes que pues más nos han parecido Vamos a probar la nueva Widow, vamos a probar después en un futuro vídeo también la nueva Gorisa Aquí vamos a probar el nuevo Junkrat y ya he probado el nuevo rojo que lo tenéis por el canal Básicamente el cambio que se le ha añadido a Junkrat no es otra cosa que añadirle una segunda carga de la mina Nada más, nada más, ahora tenemos dos minas para ir jugando con ellas, simplemente eso, cosa muy guay Ala, ala, venga, perfectísimo, oye pues el equipo no está mal, se nota bastante y podemos además hacer el triple salto Por ejemplo para matar a una Phara, mira ahora se me va a cargar en cuanto se me cargue En cuanto tenga el cargador este arriba, pues lo probamos, no me van a dejar, no me van a dejar Pero mira por ejemplo, ay no me lo han roto, me lo han roto los putos, me lo han roto Vaya, vaya vaya pues no he podido hacer la prueba, me voy a tener que esconder un poquito más Pero es eso, ah y no sé cuando mueres hostia tú, soldado, soldado si sabe lo que se hace Cuando mueres no se recarga, no vuelve a cero ese cargador, cosa que mola Mola bastante, es un nuevo, es algo diferente meta, es algo diferente meta, es un meta diferente al que estábamos acostumbrados Porque por ejemplo si mueres pues que no tengas esto, pues se nota bastante Y tener una segunda bala para más cosas, para más detrás, para lo que sea, para huir, para defenderte, para saltar No tío, oh de verdad, Hansel a Scatter Que odio le tengo, de verdad, que odio, que asco, que asco, que odio le tengo Tenemos que llegar a 30, este es el modo por equipos Que es diferente al death map normal de 1x1 que es llegar a 20 Pues este por equipos es llegar a 30 La cosa que me parece que la partida va a ser bastante larga Y si llega a más de 8 minutos, ya nada más que es el, supongo, no es que será, empate será Si no llega a 30, si se acaba el, llegaba el overtime, por lo que ahora será el que más puntos tenga Pero si alguien llega antes a 30, gana, cosa que veo bastante complicada Ah, puedo cambiar, puedo cambiar de héroe, vale, puedo cambiar de héroe Pero, vale, los pocos segundos que tengo entre una cosa y otra, vale Pues la próxima muerte vamos a intentar cambiar de héroe porque estamos viendo como es el nuevo Junkrat Y el nuevo Junkrat no es, no es para tanto, no es para, para tanto Pero sí que está bastante interesante el cambio, vamos a ver ahora también la mina No, vamos a probar también la rueda porque se le ha aumentado la velocidad un 30% Vale, no está por aquí, oh, esto es nuevo Ven aquí, ven aquí No, no vienes por aquí No, no viene por aquí, no viene por aquí, no quiere venir a saludarme Ven aquí Uf, ¿cómo me ha dado? ¿Cómo me ha dado, tío? ¿Cómo me ha dado por ahí? Si estaba por el otro lado ¿Y a quién he matado yo? ¿Cómo he matado al soldado? Espérate What the fuck Ah, el soldado yo lo loco por las minas, ahora entiendo, vale Pues ya que tengo la ultimate, vamos a probar, ahí está Vamos a aprovechar la ulti de Widowmaker Se nota bastante la velocidad Se nota muchísimo el 30% más de velocidad Nos queda probar la subida de los muros Quería ver la velocidad también A ver cuánto puedo hacer con ello Uy, 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 uy Vale Ahí está el soldado Joder, que hay un puta soldado, tío Que hay un puta el soldado Vale, 25, 5 muertes y ganamos Vale, pues este vídeo va a ser solamente de Junkrat Quería probar también a Orisa, pero vamos a probar más a fondo a Orisa Es, el cambio a Junkrat lo hace un poquito bastante más roto Es un simple cambio, pero que lo hace bastante, que aguanta Lo hace un poquito más viable en el competitivo realmente Porque era uno de los problemas que tenía, es que no podía hacer nada en el competitivo Era simplemente, mmm, intentar aguantar, que no te diesen ¡Puto! Que no te diesen, está muy detrás Pero ahora va a molestar muchísimo más Vale ¡Hola! ¿La Widowmaker sabe jugar muy ahí, escondiditas? ¿Un asesinato? ¿El mío? ¿El mío? No, 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 no Déjame, 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 joder, madre mía Mother mind Pero ya está, con que muera uno, hostia, que podemos llegar al empate Ya está Vale, perfectísimo Sí señor, vale, genial Ya hemos probado Junkrat, vamos a ver qué nos toca en esa caja Que hemos conseguido, hemos conseguido vos Puede ser por ganar este modo y por ganar 3 de... No, no creo, no sé No sé, pero vamos a hacer un balance del nuevo Junkrat Hace que pueda, mmm, ese triple salto le ayuda bastante a poder luchar contra la Pharah Puede ser un salto y lanzarle una mina a Pharah, por ejemplo Lo hace que sea un poco más superviviente Que pueda sobrevivir un poquito más Ya digo, no me parece que el cambio sea para tanto en cuanto a gameplay Creo que no cambia, no ha cambiado tanto al personaje Como es el cambio, por ejemplo, de Roadhog Ese sí que me parece un gran cambio Tengo 3 cajas Me parece sí que un cambio muchísimo más grande El de Roadhog Y que ha cambiado más el personaje que el de Junkrat Simplemente es una mina más Y un poquito de grosidad en su Ultimate Para que sea más viable en competitivo Vamos a ver que nos toca ya en estas segundas cajas Un poco así por rellenar en el vídeo Pa, 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 pa Hostia, este es el día de Roadhog entonces Vale, ojalá lo tuviera en el otro Creo que lo tengo, no lo sé Creo que lo tengo Y dos moraditas Vale, Roadhog es el día de Roadhog Sí señor Os va a ir aquí en molito Vale, pues lo dicho Espero que os haya gustado el vídeo Dejadme abajo en comentarios ¿Qué os parece el nuevo Junkrat? ¿Cuál es vuestra opinión? Para darle feedback a los desarrolladores de Overwatch Ya os digo que siempre están un poco atentos Los community managers en español Están atentos a este canal Para ver los comentarios de la comunidad Cómo se mueven Y cómo va el juego Y dicho esto Nada más Nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego!